En esta oportunidad vamos a compartir, como hacemos cada día, un informe especial que realiza este sistema informativo. En esta oportunidad nos vamos a conocer la historia de la Casa de Juana, donde se alojan siete abuelos a diario. Allí trabaja mucha gente con el corazón. Este hogar de ancianos tiene 26 años. Nació obviamente con la necesidad de poder albergar, de darles cobijo a aquellos viejitos que no tienen o no tenían dónde vivir, no tenían dónde quedarse, no tenían familiares. Es así que quedó bajo la órbita de la Iglesia Católica. Un vecino de aquí, Beto López, tuvo el buen corazón de ceder en como dato este terreno, un terreno bastante grande, y ellos pudieron construir, levantar este hogar. Un hogar que llegó a albergar a once viejitos, hoy solamente hay siete. El proyecto nació con el padre Estrella, que era un sacerdote jesuita, y que con el grupo de cáritas de la época constató que había una urgencia con abuelos sin familiares y sin ningún recurso que se quedaban finalmente en la calle. Y eso nos permite al menos ofrecer a estos abuelos un techo, una buena comida y también el cariño que todos los abuelos necesitan. Trabajamos así con acción social y ellos a veces nos avisan de los problemas de los abuelos que están solos, que ya no pueden cocinarse, hacer sus tareas. Entonces, bueno, trabajamos en conjunto generalmente. Yo creo que es un servicio humano, humano para empezar. Yo creo que los últimos días de un ser humano tienen que vivir mínimamente con dignidad. Yo veo las instalaciones y yo qué te puedo decir, para mí se me hace cortito, ¿sí? Sabiendo las necesidades que puede tener un hogar así. Hay dos cosas a destacar. Una es la camaradería, la solidaridad y el amor que estos empleados, empleadas son cuatro estables y dos francos, dos chicas que cubren los francos. Y son los únicos sueldos. Y se les paga el sueldo de cada una, para que se den una idea, es de 11.000 pesos. La otra cuestión es que este hogar corre el riesgo de cerrarse porque no puede sustentarse. Esto se sustenta solamente hoy con el aporte de los vecinos. Este año sí hemos recibido una subvención que nos ha ayudado para refaccionar algunas partes del hogar y los socios apoyan cada mes este hogar. Este año no se hizo rifas, no se hizo evento, nada, porque quedó reducida la cooperadora a dos personas nada más. Los abuelos que llegan al lugar están sonos. Muy pocos reciben visitas de algún familiar, aunque la comunidad siempre está presente. Por lo general hacemos de todo un poquito. De bañar a los abuelos, de ayudarlos, medicación. Al principio no es fácil, pero con el tiempo, con los días, cambia. Cambia muchísimo y ya es como bañar a tu abuelo. No sé, es como que por ahí necesitan ayuda y vos estás ahí y ya dejas de verlo como el abuelo del hogar. Ya lo ves como un familiar tuyo. Yo creo que es como un rol de padre e hijo. Desde que han llegado los abuelos prácticamente no, no, sus familiares, digamos que son familiares, pero pareciera que no. Entonces como que se quedan acá y bueno, son familiares, somos una familia nosotros. Peti es de Arroyo Ventana y está en el hogar casi desde que se fundó. Y Marcelo llegó hace unos cinco meses y están muy agradecidos de vivir allí. Antes sabía hacer la huerta, era realmente para regar, para todo, para puntear la tierra. Y acá, ¿es verdad que te gusta bailar o te gustaba bailar? Ah, sí, eso sí. Como hace años que están, así que para mí es un hogar, es todo para mí. Es casa, claro. Sí, para mí el hogar es sagrado para mí. Yo me levanto a las cinco de la mañana y me siento en la cama, después me lavo la cara y seis y media me vengo a tomar más. Después estoy un rato, tomo el café y me voy y me duermo otro soño. ¿Viró fútbol últimamente o no? No, no. El único que me gusta es River, que está jugando. Los demás... Todos tenemos defectos, Alberto. Sí. Yo había decidido con una hermanita, cuando andaba enfermo, porque a mí se me partió en los pisos. Y después me murió un perro. Hace seis días sin dormir y seis noches. Y me afectó la cabeza. Ya estaba decidido para venir. Se aparece la patrona y dice, ¿y cuándo veis? Y ya le digo yo. La casa de la Abuela Juana, insisto, está bajo la órbita de la Iglesia Católica y se sustenta con el aporte solamente de los vecinos. ¡Gracias!